Urbe Televisión presenta que es el pionero. Por los caminos al mar se bellan las batidoras tiran la playa en la aurora para la ropa lavar cuando hubo el encontrar una preciosa tabita y una dulce viejecita en las trochas de morales la llevo entre sus cantares a tapar la tinajita. Un día se iluminó la choza de la ancianita y era en oscura tablita que a un pueblo maravilló y al cantatumbo se oyó se sintió una cosa grata como una cual serenata que viene de la altaranza quiero a Dios con cuatro y danza cantándole a mi chinata un día se iluminó la choza de la ancianita y era en oscura tablita que a un pueblo maravilló y el cantatumbo se oyó se sintió una cosa grata como una cual serenata que viene de la altaranza que era Dios con cuatro y danza cantándole a mi chinata ¡Gracias! 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 ¡Gracias amigos! Reciban el abrazo, el cariño, la energía positiva en esta tarde nos complace de verdad acompañarles a la hora del almuerzo porque cuando la familia está reunida es cuando más importante es esto sentir al Zulia por algo Jesucristo dijo recuérdeme cuando estén comiendo aquí estamos nosotros con ustedes en esta comunión perfecta de gaita de Zulianidad un aplauso para nuestros invitados esta tarde y recuerden esto muy importante estamos a través de urbeno 26.3 aquí está el logo de nuestra querida estación urbeno 26.3 fe y alegría 8.50 y por supuesto el canal de la ciudad urbe Televisión tomo asiento para presentar a dos invitados de altura dos invitados muy importantes uno nació un 5 de diciembre su fecha es coincidencial con la profesora Ingrid Tales Andresko Müller ha sido una persona muy apegada a la tradición aprendió mucho del gran maestro a nivel de oratoria Alfredo Urdaneta se trata de Herói Chacín el hermano Ipico un aplauso buenas tardes Herói buenas tardes León buenas tardes hermano en Lontaran se aparecía aquí con ese color así es como es está Agui Lucho buenas tardes buenas tardes León de verdad agradecido hermano por la invitación que nos has hecho y aquí estamos aquí estamos para llevar pues a todos los televidentes es parte de la obra que hemos realizado pues en el transcurso de los años y por supuesto lo hago con el mejor de los cariños gracias a la invitación que nos hace este gran hombre de la radio y la televisión como lo es León Magno Montiel gracias Herói a su lado un excelente percusionista compositor nos contaba que en la primaria empezó a rimar se dio cuenta que tenía presto era fácil para las rimas estamos hablando de Alvis Reyes que nació el 27 de agosto de 1962 62 igual que el puente buenas tardes Alvis muy buenas tardes León gracias por la invitación que me brindaste porque de esta manera que la gente se da cuenta que nosotros los percusionistas existimos gracias a este programa gracias a este programa la gente de verdad nos va a conocer las caras porque este siempre ocurría que los solistas eran los únicos conocidos los únicos conocidos en en el ambiente pero los percusionistas solamente por referencia perdón gracias a Dios y este programa si tu sabes que siempre en radio yo los nombraba porque es una gran injusticia usted puede tener el mejor compositor el mejor solista pero si el conjunto esta flocho no hay cohesión no hay una rítmica no sirve no sirve entonces por eso es justo y necesario nuestro deber y salvación presentar los rostros de los que han hecho la gaita aquí van a tener a Quintiliano por acá va a pasar personas que han hecho gaita pero si se quiere detrás bastidores porque están en la parte trasera menos en el barrio obrero que se ponen delante si señor que te parece el conjunto sabor gaitero Alvis bueno la verdad que no si han sido mis compañeros por muchos años el floco ricardito hermancito que bueno desde muchachos hemos estado lidiando este Adrián que es un muchacho de la nueva generación pero excelente cantante Luis Ángel que ya no es tan tan chamaco ya es un viejito ya aquí Ramir este Daniel que bueno que se vienen despuntando como buenos gaiteros no solamente como jóvenes sino como buenos y excelentes gaiteros comienzan a llegar mensajes si de verdad nos agradan nuestras líneas nuestro director René Cumare las tiene para que ustedes las puedan ver en pantalla para los que están en radio 02 61 200 88 90 02 61 200 88 91 León saludos te envían los muchachos de expresión gaitera los del caimán muchas gracias en el terminal de pasajeros sintonía total atención aplauso para el terminal de pasajeros y le pedimos a los conductores de autobuses tengan prudencia se están viendo accidentes muy feos tengan prudencia si tienen un sueño párense y saludos a la gente de fundagraes felicitaciones por el programa está en sintonía Gustavo Pérez y para todos los muchachos que están en fundagraes este tema que grabó el señor héroe chacín con los zagales le pertenece al ídolo de Mariana Ferrer Mello Nelson Romero al Zulia doy viene al Zulia doy mil cariños mil amores el amor de mis amores por ser la tierra que hoy le brinda nuestra nación sus más bonitos valores al Zulia doy mil cariños mil amores el amor de mis amores por ser la tierra que hoy le brinda nuestra nación sus más bonitos valores que viva la economía que viva la acción futura gracias a la agricultura y a nuestra ganadería al Zulia doy al Zulia doy mil cariños mil amores el amor de mis amores por ser la tierra que hoy le brinda nuestra nación sus más bonitos valores al Zulia doy al Zulia doy mil cariños mil amores al Zulia doy el amor de mis amores por ser la tierra que hoy le brinda nuestra nación sus más bonitos valores puro sabor puro sabor puro sabor al Zulia doy al Zulia doy al Zulia doy mil cariños mil amores el amor de mis amores por ser la tierra que hoy le brinda nuestra nación sus más bonitos valores al Zulia doy al Zulia doy mil cariños mil amores mil amores el amor de mis amores por ser la tierra que hoy le brinda nuestra nación sus más bonitos valores esta para la Gaita Zuliana reina pura y soberana de sabor gaitero abierta la puerta esta para la Gaita Zuliana reina pura y soberana de sabor gaitero sabor gaitero y ahora punto com que es el pionero la puerta esta para la Gaita Zuliana reina pura y soberana de sabor gaitero abierta la puerta esta para la Gaita Zuliana reina pura y soberana de sabor gaitero sabor gaitero sabor gaitero y ahora punto com que es el pionero destacaba la tambora el cuatro daba armonía el furro nos daba el bajo la charrasca la alegría y la maraca prestaba la Gaita de aquellos días sencillito es como debes tocar a la tradición Zuliana la debemos respetar dale al cuatro la charrasca dale al furro y la tambora así la gaita de moca como en los tiempos de otora sencillito es como debes tocar a la tradición Zuliana la debemos respetar dale al cuatro la charrasca dale al furro y la tambora y así la gaita de moca como en los tiempos de otora ese tema para arrancar porque es tema que le pertenece como compositor de la letra de la melodía de la música Alvis Reyes se lo grabó Alfonsito Marín en que año Alvis en 1994 como si ya se han dado cuenta yo no soy cantante si pero es la intención de comunicar de ofrecer algo a la familia aplauso para Alvis Reyes señores Germán Gavilla Jr. como persona que opinas de Alvis Reyes excelente amigo excelente padre porque tiene mas hijos que una mate plátano excelente padre y bueno talento percusionista de muchos años 41 42 que tiene edad yo creo que le debe que le da en la ejecución de la tambora y del señor Ebro Chacín que es nuestro invitado estelar exclusivo un excelente cantante que siempre le he comentado a León que es como los béisbolistas que no tienen publicidad hacen el trabajo batean 300 dan 100 carreras empujadas producen 200 y 40 horrones pero siempre están allá como Andrew John rezagadito no son de la de los que gozan del comercio pero excelentísimo número uno yo creo que lo pongo dentro de los 10 mejores solistas tenor barítono por ahí debe estar entre su pesitura sí señor excelente un aplauso gracias bueno comienzan a llegar mensajes a través del 0 261 208 890 0261 208 891 comenzaron los cobradores de los cobradores de los cobradores de los cobradores En Santa Rita Sí, mi hermano y Pico ¿Sí? Claro ¿Lo conoces de la Gaita? Sí, señor Felicitaciones por su programa De parte del grupo Hermandad Gaitera En la Facultad de Humanidades Se están escuchando ¡Qué bueno! ¡Vaya! Saludos de parte del Volcán de América Amigos de todos nosotros Cuando nosotros vemos a Argenis Carrullo Nos cuadramos Argenis Carrullo ¡Vaya! Un aplauso para él Saludos a Luis Y a Erochacin De parte de la familia Aguirre Gracias Que por favor El programa sea hasta las 3 Bueno, aquí está En la cámara de Di Martino 2 Que el programa sea hasta las 3 Atención Rita Ahí tienes eso Saludos al Floco Y a Adrián De parte de José Andrés Felicitaciones De San Francisco Para el programa De parte de Jenny Rincón Saludos León De parte de Envián Y los muchachos De Presión Gaitera Y nos llega un correo Muy interesante De un excelente percusionista Que está viviendo en Holanda Se trata Nada más y nada menos que De Bulú Viloria Por cierto Estos muebles Son de Redyville Y el gerente Redyville Es Viloria Su hermano Así que debe estar Muy contento Redyville está en la avenida 8 Santa Rita Frente al colegio Los Maristas Bulú nos dice En este correo Lo ponemos acá En cámara Y se lo mando Te felicito Por esta excelente página Que a pesar De estar tan lejos Me mantiene cerca De mis raíces Quisiera hacerte una petición Quisiera poder tener Los temas Culebras De Astolfo Que no es la La culebrera La culebrera Y de Pillopo Donde yo grabé Batá Si pudieras ponerlas En MP3 Bueno me despido Con un abrazo Para todos mis amigos Músicos Gaiteros De Venezuela Invitándoles a visitar Mi página www.bulú.nl NL Porque está En Holanda Antillas Neerlandesas Que bueno Desde Holanda Sigue las incidencias Al programa Por www.saborreitero.com Aplauso para Bulú Aplauso Tenemos la página Mariana Nuestro director Kumare Nos da la página De Bulú Para que veamos Un poco Lo que tiene En esa página Este excelente Percusionista Ingeniero de sonido Y además Diseñador de páginas web Como está en el exterior Trabaja en tres cosas A veces toca A veces Es ingeniero de sonido Y otras veces Diseña páginas web El Bulú No tenemos la página Todavía A ver Todavía no la tenemos Ahí está Ahí está Muy bien Pueden ver Los tres Íconos Uno como diseñador web Otro como percusionista Y otro como ingeniero de sonido Dice que le ha hecho Sonido A Rubén Blades Los seis del solar A los Van Van A Oscar de León Entre otros Allá en Holanda Que bueno Continuamos Y ahora Héroe Yacin Nos va a hacer Un tema muy hermoso ¿Cuál es? El de Astolfo Romero La típica gaita vieja La típica gaita vieja Tema de Astolfo Romero Para ustedes En esta señal de Sabor Gaitero Por Urbe Televisión Maestro Comienza el pelón Dale ese furro Floco Floco Con el mismo fervor Y aquella pasión Del tallo Cantamos con entusiasmo Para darle con sabor El auténtico sabor Típico de los Zulianos Con el mismo fervor De aquella pasión Del tallo Cañamos con entusiasmo Para darle con sabor El auténtico sabor Típico de los Zulianos No he tenido la fortuna De nacer en cuna de Olo Pero mi madre a su modo Con cariño me dio una No he tenido la fortuna De nacer en cuna de Olo Pero mi madre a su modo Con cariño me dio una Con el mismo fervor Y aquella pasión Del tallo Cantamos con entusiasmo Para darle con calor El auténtico sabor Típico de los Zulianos Con el mismo fervor De aquella pasión Del tallo Cantamos con entusiasmo Para darle con calor El auténtico sabor Típico de los Zulianos Va un besito por el aire Caminito de tu boca Salile al paso mi negra No sea que lo encuentre Otera Va un besito por el aire Caminito de tu boca Salile al paso mi negra No sea que lo encuentre Otera Con el mismo fervor De aquella pasión Del tallo Puro sabor Cantamos con entusiasmo Para darle con calor El auténtico sabor Típico de los Zulianos Va un besito por el aire Con el mismo fervor De aquella pasión Del tallo Cantamos con entusiasmo Para darle con calor El auténtico sabor Típico de los Zulianos Alegría mi gente Y ahora quiero presentarles A un solista de la nueva generación Cara Ustedes saben De pronto Identificar perfectamente Un Cepeda A un Germán Ávila Padre Un Enrique Gutiérrez Pero estos jóvenes También merecen el apoyo Gésmar Gutiérrez Un aplauso bienvenido Muchas gracias Muchas gracias Cara conocida ¿Qué día naciste tú Gésmar? Cuéntanos 14 de diciembre ¿Del año? 81 O sea que tienes 23 años 23 años 23 años Bueno él es el flamante campeón Del derbi de jorrones Con jorroneros como Germán Ferrer Germán Ávila Junior Se impuso en el derbi de jorrones Fíjate lo que te vas a llevar De centro 99 Una orden para una compra De 200 mil bolívares Y además Y además Una orden para un almuerzo En el establo de García En la vía Al aeropuerto Más que le falta la firma Para que vayas con tu Media naranja Aunque Piyopo dice que Aquí está entonces Y además Te envía Euro Ferrer De Euro Parts Como él es un fanático Del softball Te envía estos guantines Profesionales Guantines Rauling profesional Muchas gracias Muchas gracias Bueno un aplauso Para los gobernadores Recuerden que estamos en vivo Nuestras líneas Para que ustedes puedan participar En enviar mensajes Y entre las personas que llamen Se pueden llevar esta gorra Que tenemos acá En cámara Para que ustedes Tengan este recuerdo Del programa 208890 208891 Vamos a identificar Regresamos en breve El aplauso Vaya Abierta la puerta está Para la gaita azuliana Reina pura y soberana De sabor gaitero Abierta la puerta está Para la gaita azuliana Reina pura y soberana De sabor gaitero Sabor gaitero Abierta la puerta está Para la gaita azuliana Reina pura y soberana De sabor gaitero Abierta la puerta está Para la gaita azuliana Reina pura y soberana De sabor gaitero Sabor gaitero Y ahora punto Que es el pionero Cada quien con su instrumento Su baña demostrará Instrumento cantará Cuando le llegue el momento Cada quien con su instrumento Su baña demostrará Instrumento cantará Cuando le llegue el momento El cuatro El cuatro vuelve a cantar Con el curro y la tambora Y la charraca sonora La gaita maraca y vera Porque la fiesta va a cuera La gaita que da la hora El cuatro vuelve a cantar Con el curro y la tambora Y la charraca sonora La gaita maraca y vera Porque la fiesta va a cuera La gaita que da la hora ¡Esta! ¡Sí! ¡Por favor! Así como canta el burro Con su melodía sin par Me lo hace recordar El ñoño tocando el furro Así como canta el burro Con su melodía sin par Me lo hace recordar El floco tocando el furro El cuatro vuelve a cantar Con el curro y la tambora Y la charraca sonora La gaita maraca y vera Porque la fiesta va a cuera La gaita que da la hora El cuatro vuelve a cantar Con el curro y la tambora Y la charraca sonora La gaita maraca y vera Porque la fiesta va a cuera La gaita que da la hora Señores, llegó la hora de decirlo con certeza De la gaita es la cabeza, el ritmo de la tambora Señores, llegó la hora de decirlo con certeza De la gaita es la cabeza, el ritmo de la tambora El cuatro vuelve a cantar con él El furro y la tambora y la charraca sonora La gaita maracaibera, porque la fiesta pacuera Es la gaita es la hora El cuatro vuelve a cantar con él El furro y la tambora y la charraca sonora La gaita maracaibera, porque la fiesta pacuera Es la gaita es la hora Mi alegría yo desato para la fiesta pacuera Con inspiración sincera al primer golpe del cuatro Mi alegría yo desato para la fiesta pacuera Con inspiración sincera al primer golpe del cuatro El cuatro vuelve a cantar con él El furro y la tambora y la charraca sonora La gaita maracaibera, porque la fiesta pacuera Es la gaita es quien da la hora El cuatro vuelve a cantar con él El furro y la tambora y la charraca sonora La gaita maracaibera, porque la fiesta pacuera Es la gaita es quien da la hora Tiene la misma alegría De quien bebe y no se raca El sonar de la charrasca De metálica armonía Tiene la misma alegría De quien bebe y no se raca El sonar de la charrasca De metálica armonía El cuatro vuelve a cantar con él El furro y la tambora y la charraca sonora La gaita maracaibera, porque la fiesta pacuera Es la gaita es quien da la hora El cuatro vuelve a cantar con él El furro y la tambora y la charraca sonora La gaita maracaibera, porque la fiesta pacuera Es la gaita es quien da la hora ¡Wow! Los premios Mariana Ferrer Melo nos tiene la biografía del señor Herói Chacín en el portal www.saborgaitero.com ¡Hey! Buena foto hermano y pico Sí señor, todavía tenía pelo Esa no es de los caballitos de la feria Dice, atención Mariana Ferrer Melo nos tiene los detalles El Herói Chacín debuta en la gaita en el año 1970 con el conjunto Los Pardos Considerado en la actualidad como uno de los mejores solistas gaiteros Ha integrado varias agrupaciones como Maracaibo en Grande, Estrellas del Zulia, Los Fluminenses, Auténtico Saladillo, El Grupo Empedrao, Amor y Gaita, Sabrosísimo, Los Sagales del Padre Vilches, Gaiterosos, Gaiteros de Piyopo y El Tren Gaitero Participó en el festival Una Gaita para el Zulia de Industrias Pampero con la gaita de Nelson Romero al Zulia Doy en el año 1985 Logrando clasificar entre las cuatro finalistas Algunos temas impuestos por Herói Chacín son la típica gaita vieja, Vivencias La Gaita del Empedrao al Zulia Doy, Chinata, Chiquinquireña, La Gloria de un Parrandón, La Bejuquera, Unzuliano de Sosqué, Jochao, Récord Guinness, entre otros Muy bien, muy bien, el aplauso para Herói Estamos en... ¡Suscríbete al canal!